Mejor me voy muy lejos a comenzar de cero A descansar la mente, soñar y verte de nuevo Y no vuelvas diciendo que seremos solo amigos Si tú no me amas es mejor que no hubiese existido Al menos algo bueno, saque de este castigo Letras sinceras que demuestran todo lo que he sufrido Puede que no hayas valorado, puede que yo tampoco Al fin ya me cansé de que me olvide poco a poco Estaré ciego por ti pero aún estoy convencido Si mi lugar lo ocupa otro no me queda más te olvido Aunque te juriste en presente notarás que no es lo mismo Sabes que lo intenté y nunca quise que fueras otra Pero es que cuanto más te amé, más me arrepiento ahora No sé si la entrega fue mutua pero de mi parte No fuiste solo una opción aunque me niego a abandonarte No hay cura para mi presente, el que ya no te tengo Tal vez si vuelvo atrás solo pa' tocar tu pelo Después alejarme sin crearme todo un cuento No fueras tú la razón por la cual casi ya ni duermo Veo tus estados yo en estado vegetal Veo tu alegría se me clava el pecho cual puñal Tu belleza es lo que más me cuesta olvidar Cuando intento sanar Fue bello no lo niego a tener una relación Nunca pensé en sufrir tanto por un amor Te fuiste con mis alegrías, ilusiones y pasión Ya no vale la pena escribir cartas de amor No sé si es mala suerte o no podemos estar juntos Pero sí sé que medio mundo nos quiere ver mal Y aunque te haces la fuerte, te duele lo que dirán Ellos no conocen lo que lograste causar Hazte cuenta que no existen y nos pueden afectar Ya he llorado suficiente pa' saber que estoy perdido He aprendido de los errores que he cometido Aunque a veces el rencor me aleje de lo más lindo Tengo que vivir con eso, el estar arrepentido No soporto la presión, caigo, vuelvo y te llamo Solo pa' escuchar tu voz y sentir cerca tus labios ¿Quién te hace daño? Al final te necesita, no sé si son verdades No sé si son mentiras, al fin nadie me ama Ni me entiende todavía Tal vez fallé en el intento, tal vez nunca me quisiste Pero si no hubo interés, no tuviste que mentirme El pasado no se entierra, se supera pa' calmarnos Quise llegar muy alto y no conté con el vértigo ni el impacto La paciencia fue amarga Y más amargo sus frutos Si las puertas me cierran, se abrirán en otros mundos La paciencia fue amarga Y más amargo los frutos Si las puertas me cierran Se abrirán en otros mundos Mejor me voy muy lejos A comenzar de cero A descansar la mente Soñar y verte de nuevo Y no vuelvas diciendo Que seremos solo amigos Si tú no me amas Es mejor que no hubiese existido Mejor me voy muy lejos Mejor me voy muy lejos A comenzar de cero A descansar la mente Soñar y verte de nuevo Y no vuelvas diciendo Que seremos solo amigos Si tú no me amas Es mejor que no hubiese existido Yo R-H-K-N En el instrumental Dan Helsing Graviel Vásquez Edith Graviel Vásquez Edith Yo R-H-K-N A R-H-K独 A Gracias.